La afición de Pumas no olvida y afuera del Estadio Olímpico Universitario, comerciantes aprovecharon para vender billetes falsos previo al Pumas VS América, para lanzarlos a Nicolás Castillo, nuevo fichaje de las Águilas y ex Puma. El costo de los billetes rondaba los 35 pesos, además vendía pollos de plástico, también para arrojarlos al césped del Estadio. Cuando el nombre del atacante chileno se escuchó por el sonido local del Estadio, la afición Puma no para enabucheos e insultos contra Castillo que en ese momento calentaba junto a sus compañeros en la cancha. Fútbol Marchesina remete contra José Ramón Fernández. Fútbol Nico Castillo espera un duro regreso a CEU. Fútbol mi regreso a CEU será duro, Nico Castillo. ¡Suscríbete al canal!